Imaginario, exactamente, se quedaría en la fantasía a veces. Nosotros tenemos que pasar siempre. Pensamiento revolucionario del comandante Chávez tuvo la virtud de ser un pensamiento profundo en el análisis, en el conocimiento, pero sobre todo un pensamiento con gran capacidad de acción creadora. Siempre pasar de los análisis, de las propuestas a la acción. Por eso es bien buena la intervención de Orialen. Orialen, Orialene, Orialene, Macarrí, precisamente. Ahora quiero darle la palabra a un compañero que viene de los fundos Zamorano, a Luis Enrique Hernández Gutiérrez, también para que nos haga una exposición con sus distintas propuestas. Vamos, Luis, le dicen. Luis Enrique, tiene nombre de cantante. Buenas noches, ¿cómo están los campesinos? ¡Una bulla! ¡Allá arriba, están durmidos! Saludos, camaradas presidentes y camaradas ministros. Luis Enrique Hernández, del Consejo de Productores de Cacao, Guillermo Rivas de Barlovento, y de los campesinos del país. Saludos a todos. Bueno, camaradas presidentes, antes que todo, este Consejo Presidencial Campesino ha decidido que usted, camaradas presidentes Nicolás Maduro, hijo de Chávez, sea el líder fundamental del Consejo Presidencial Campesino. ¿Están de acuerdo? Y que nosotros, camaradas presidentes, junto con usted, en el Consejo Presidencial de Gobierno Popular Campesino y Pescadores, vamos a gobernar juntos. Cuente con nosotros, cuente con este pueblo, con esta gente que todos los días trabaja de sol a sol, y hasta en las noches. Vamos a trabajar junto con usted, y proponemos de una vez, camaradas presidentes, crear una sala situacional, donde un equipo nuestro, junto con usted, presidente, y el ministro, empecemos a trabajar de una vez, con las políticas del campo. Fíjese, Luis Enrique, yo estaba ojeando, perdona que te interrumpa un momentico nada más, yo estaba ojeando el documento que me acaba de entregar, Orialén, ¿está bien? Oraelene. Oria, Ori, Oria, Ora. Oraelene. Oraelene. Pero es tremendo documento. Fíjese, escuchándote a ti, la propuesta que estás haciendo. Aquí está el documento constitutivo del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Campesinos, Campesinas, Pescadoras y Pescadoras. Aquí está. Documento constitutivo que ustedes han trabajado. Aquí está, los considerando. Así es. Las propuestas por cada área productiva, financiamiento, organizativa, formación de misiones. Aquí están. ¿No? Entonces, a mí me parece muy oportuna la propuesta que hace Luis Enrique, más sencillo, Luis Enrique. Y es una forma de concretar hoy mismo todas las propuestas que ustedes han traído y que yo me comprometo, algunas ya me habían llegado, pero me comprometo a estudiarlas al detalle hoy mismo y a impartir instrucciones de inmediato a la Vicepresidencia de Seguridad y Soberedad y Alimentario, al Ministro de Agricultura, al Ministro de Alimentación y a todos los equipos inmediatamente. Me lo llevo con ese compromiso del estudio profundo y más que del estudio de asumirlo. Ahora, lo que tú estás proponiendo en la práctica es la forma de llevar adelante desde ya, desde hoy mismo, que todas las propuestas de ustedes y la articulación organizativa de las vocerías comience a andar desde hoy mismo. Entonces, esa propuesta de una sala situacional del Consejo Presidencial creo que es una propuesta vital y yo encargo por la Presidencia de la República al Mayor General Ministro de la Presidencia Carlos Osorio de implementar con ustedes hoy mismo la sala situacional presidencial del Consejo Campesino y de Pescadores de Gobierno Popular. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! No se ve. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! Aprobado. Pues vamos a crear la sala situacional que sería la instancia de encuentro, trabajo, seguimiento de todas las decisiones de una vez y ahí tienen que estar incorporados los ministros de la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria de una vez coloquémosla que esa sala situacional esté conectada con los 3736 voceros y voceras en tiempo real. Así es. Instalemos los sistemas con el satélite Simón Bolívar de videoconferencia, consultas con videoconferencia hasta que tengamos la televisora en tiempo real y tener de ustedes los reportes. Por ejemplo, como nos llegó un reporte por allí, más adelante lo voy a decir, los reportes. Mira que hay un grupo paramilitar X que está amenazando a un grupo de campesinos para comprarle toda la producción del producto X para llevárselo a Colombia. Ah, llegaron una información por ahí y nosotros actuamos de manera inmediata. No doy más datos para proteger la fuente. Pero en tiempo real, en tiempo real, o que miren, compañero presidente, compañero del consejo, se aprobó un financiamiento, pero el financiamiento entonces ha dado mucha vuelta y tenía que llegar el lunes pasado y no ha llegado. ¿Qué es lo que pasa? Y la sala situacional se activa y resuelve y libera los recursos que dijeron que la semilla para la producción que arranca la próxima semana iba a llegar en no sé cuántas cantidad y no ha llegado en tiempo real tener el conocimiento, la denuncia, la propuesta, porque ustedes son los que están en el campo, en la tierra allí. Así que es muy buena la propuesta. Fíjate, la propuesta de Luis Enrique aterriza el documento que me entregó por Ailene. Adelante, Luis Enrique, disculpa. Gracias, presidente. Me ha disculpado. Sí, bueno, camarada, presidente, esa sala situacional de manera que nosotros podemos tener comunicación con todos nuestros campesinos. Por ejemplo, con el RUNOPA, a los campesinos se les ha creado un correo electrónico y también por ahí podemos enviarle a nosotros información de todos los avances y crear la contraloría social allá en las bases, allá en el pueblo, en la comunidad, donde llegue, eso es lo que usted planteaba, presidente, que hagamos un seguimiento a las políticas públicas del Estado para que los recursos no se desvíen, para que el campesino no se desvíe.